Eres tu mi vida, eres tu mi cielo, eres la estrellita que yo mas anilo Como si fuera un angelito del cielo, ricos besitos con sabor a caramelo Tu y solo tu, robase mi alma, yo pierdo la calma, si no estas conmigo Tu y solo tu, robase mi alma, yo pierdo la calma, sin ti a mi lado Esa sonrisa que a mi me hechizan, esas caricias que me hipnotizan El sabor de tus labios, mmm que delicia, despiertas mi lado mas tierno y sin malicia Siento, siento que me estoy enamorando cada dia mas Y has convertido en mi felicidad, y no quiero perderte, te juro no quiero Tu y solo tu, robase mi alma, yo pierdo la calma, si no estas conmigo Tu y solo tu, robase mi alma, yo pierdo la calma, sin ti a mi lado Eres tu mi vida, eres tu mi cielo, eres la estrellita que yo mas anilo Como si fuera un angelito del cielo, ricos besitos con sabor a caramelo Siento, siento que me estoy enamorando cada dia mas Y has convertido en mi felicidad, y no quiero perderte, te juro no quiero Siento, siento que me estoy enamorando cada dia mas Y has convertido en mi felicidad, y no quiero perderte, te juro no quiero Tu y solo tu, robase mi alma, yo pierdo la calma, si no estas conmigo Tu y solo tu, robase mi alma, yo pierdo la calma, sin ti a mi lado Ok, Evar Campo, desde Medellín, Colombia, del Valle pa'l mundo, al SF Dímelo en tu bar Doggy, David Junior, man